El martes pasado en nuestro recorrido vial nos encontramos que entre la avenida Morelos y Obregón se encontraba en reparación la calle Morelos, puesto que según comentarios de los comerciantes vecinos, días atrás tenían este problema, tenían que ser malabares para evitar dañar sus coches. Este martes pasado se estableció correctamente la vialidad. Personas de obras públicas de la presidencia municipal se presentaron para reacomodar el aduquín que por si fuera poco se encontraba estorbando en la banqueta. Reportando para Enlace Noticias, Heriberto Ventureño.